Tú y yo somos hechos a la imagen de Dios Vamos a bailar para agradecerle a Dios por todas las cosas con amor Cuando escuches la música, baila Cuando veas a Sharky, congélate ¡A bailar! Sale el sol, feliz estoy, vives en mi corazón Este día es el mejor y me abrazas con tu amor De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar Muy bien amigos extremos, que bien bailas ¿Sabías que estás hecho a la imagen de Dios? Dios nos hizo a ti y a mí para parecernos a Él Eso significa que podemos amar como Dios ama ¡Eso hay que festejarlo! ¡Repite los pasos después de mí! A diferencia del mar, las estrellas y los animales Tú y yo podemos platicar y conocer a Dios ¡Oh! ¡Ayúdame a esquivar los animales que creó Dios! Amigo extremo, ¿qué te parece si decimos juntos la frase del día de hoy? Repitan después de mí Yo soy hecho a la imagen de Dios Yo soy hecho a la imagen de Dios ¡Excelente! Eres muy especial para Dios y Él te ama muchísimo Te ama tanto que te hizo como Él es Creativo, inteligente, amoroso y muchas cosas más ¡Estás listo para el último reto! ¡No te escuché! ¡Estás listo! ¡Sentados! ¡Parados! ¡Sentados! ¡Parados! 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 ¡Sentados! ¡Qué divertido amigos extremos! ¡Los veo pronto! ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Woo-Woo-Woo!